Mi pista y vosicpada El amanech maintenant Todo el sol, todo el sol Enhando vos tu nuns puedes Tod획, tu no eres Segui glamour, tu nuevA Te voy a gritar, te voy a seguir los pasos, pasos que estés Y aunque me dejes de mal razón, por eso, por eso, y yo no vinculé Y aunque me dejes de mal razón, por eso, y yo no vinculé Y aunque me dejes de mal razón, por eso, por eso, y yo no vinculé Y aunque me dejes de mal razón, por eso, y yo no vinculé Y aunque me dejes de mal razón, por eso, y yo no vinculé Y aunque me dejes de mal razón, por eso, y yo no vinculé Y aunque me dejes de mal razón, por eso, y yo no vinculé Y aunque me dejes de mal razón, por eso, y yo no vinculé Y aunque me dejes de mal razón, por eso, y yo no vinculé Y aunque me dejes de mal razón, por eso, y yo no vinculé No más, pero el pueblo que te ama, ya puedo no elevarte No más, los puños de tierra Yo puedo, cuando yo quiero Yo puedo, soy tu sincero Y soy como las avionas Pero de puerto en puerto Yo sé que nadie es voy a dar Y sé que también la veo Que no hay más, que no hay más No puedo llegar a la pelada Hay que darle gusto al gusto Y la vida, cuando se acaba No se ve en su sueño No va a ser recuerdo Que no hay más Yo puedo, no hay más 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 No hay más